Muy bien, aquí vamos. Estamos estudiando Nagarjuna. Su nombre es Arya Nagarjuna. A veces solo se le conoce como Arya. Es el Arya más famoso en la historia del budismo. Vivió en el año 280 d.C., como hace 800 años. Yo creo que Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, vivió alrededor del mismo tiempo. Porque muchos de los temas que habla Patanjali se encuentran en el tiempo de Nagarjuna. Solo después de la era cristiana, como 200 años después. Y creo que pudo haber alguna conexión con el cristianismo. El discípulo Tomás, quien fue estudiante de Jesús, vino a India a un lugar llamado Taxila. Y trabajó para un rey que los griegos se llamaban Gondofores. Los romas se llamaban Gaspar. Y él era uno de los tres reyes que fue a Belén. Y Tomás trabajó para él. Y esa era parte de la India. En aquel tiempo ahora es parte de Afganistán. Así que yo creo que había alguna conexión. Tomás terminó en el sur de la India, en Madras, que ahora se llama Chennai. Y pasó muchos años allí. Su iglesia sigue allí. Él fue asesinado allí. Él fue asesinado allí. Todo el sur de la India es cristiano, Kerala, el estado de Kerala y todos esos estados. Y Nagarjuna viene de esos estados. Viene del sur. Be de Yul es su lugar de natalicio. Y si vas al monasterio, Seramey, el monasterio más grande, del aeropuerto de Bangalore, pasas por el pueblo de Nagarjuna. Ahí es donde compras cocos. Así que si ves cocos, te paras ahí. Él era del sur de la India. El maestro más grande acerca de la vacuidad. Y este es su libro más grande acerca de la vacuidad llamado Sabiduría. Él escribió como 10 o 15 libros por aquí. Estoy enseñando algunos de ellos en Guangzhou. Dos de sus grandes cartas para reyes, para los gobernantes. Y lo estamos aprendiendo en Guangzhou, en Guangzhou, en el programa de Vivian. Si están interesados, hablen con ella. Es un programa increíble. Se llama El Camino de los Reyes. Vamos a estudiar su sabiduría, que es su libro más grande. Se convirtió en la base de todas las explicaciones futuras de la vacuidad. Así que en cualquier país, en China, Vietnam, Corea, India, Tibet, en cualquier lugar que estudies la vacuidad, estás estudiando Nagarjuna. Estás estudiando sus obras. Pensé que estaría increíble. Traté de esparcirlo por cinco años. Lo vamos a hacer una vez al año, por diez años, y vamos a repasar sabiduría. Hay tres comentarios que quisiera utilizar. Uno es por Jetson Kappa. Y probablemente es el mejor comentario acerca de Nagarjuna. Se llama El Océano de la Vacuidad. Rikpa Gyatso. Esa rikpa significa prueba de la vacuidad. Prueba de la vacuidad. Me gusta llamarle al libro, un nombre corto, podemos llamarlo el Océano de la Vacuidad. Si lo traducimos, van a ser dos mil quinientos hojas. Va a ser un libro grande. Si traducimos Tsongkapa. Es difícil. Otro maestro que se llama Chony Lama, y sus fechas son 1657 a 1748. Él escribió un libro muy digerible. Es difícil, pero no te da indigestión o diarrea. Es solo difícil, pero no es imposible. Así que, si lees primero a Chony Lama, que son alrededor de mil hojas, la traducción, que se puede hacer con nuestro equipo de mezcla de nueces. Hacemos como cuatro mil hojas al año. Así que lo podemos hacer si tenemos tiempo. Si no tenemos que pasar tiempo recaudando fondos. Si alguien más recauda dinero para terminar los caminos en Diamond Mountain, yo puedo terminar Chony Lama. No puedo hacer los dos. En verdad, no puedo hacer los dos. O recaudo dinero porque necesitamos caminos aquí, o puedo traducir, que nadie más puede hacer. ¿Entienden? Así que ayúdenme. No me hagan preguntar. Solo háganlo. Siete mil dólares. Pregúntenle... Hablen con Rob Russinger. No están terminados. Incluso los nuevos tienen hoyos en ellos. Así que es un trabajo difícil. Es un gran trabajo. Pero este lugar va a estar tan increíble. Si terminamos los caminos. Si no terminamos los caminos, tengo miedo acerca de ese camino que va hacia arriba y no está cubierto. Así que la lluvia está haciendo que el camino esté más pequeño y más pequeño. Tengo miedo de que alguien salga volando por la montaña en un carro. Así que ayúdenme. Hay que ver cómo lo hacemos. Si deciden hacer algo, lo pueden hacer. Especialmente con muchos países. Podemos hacerlo. No es imposible. No digan, no, yo no puedo. Hicimos este edificio, hicimos el otro edificio. Aquel edificio fueron dos millones de dólares. Eso no fue nada. Eso no fue nada. Podemos hacerlo. Pero tenemos que intentar todos. Así que necesitas un barco para ir en el océano de Tsongkhapa. Oceano de Tsongkhapa es muy difícil. Necesitas un barco para ir en ese océano de la vacuidad. Así que el libro de Tsongkhapa se llama El Océano de la Vacuidad. Y luego Choni Lama escribió un libro, un barco que puedes usar sobre el océano de la vacuidad. Y es como una broma. Está hablando del libro de Tsongkhapa. Yo voy a ser tu capitán de barco. Yo tengo un buen barco. En este barco podemos cruzar Tsongkhapa. No problema. Así que vamos a terminar el comentario de Choni Lama. Él también escribió un segundo comentario llamado Kane, los puntos difíciles en sabiduría. También vamos a usar ese. El comentario más grande de todos los tiempos en Nagarjuna es Chandrakirti. Alrededor del año 650. Él escribió un libro que se llama Entrando al Camino Medio. Entrando al Camino Medio. Él escribió dos comentarios. Entrando al Camino Medio. Matyamaka Abatara. El otro libro se llama Prasana Pada, que significa clarificando las palabras. El comentario Prasana Pada explica las palabras de sabiduría. Este libro que están estudiando. Entrando al Camino Medio explica el significado. Y esos libros son las bases de todas las enseñanzas de vacuidad. De los países que ustedes vienen. Vietnam, China, Corea. Los libros llegaron por la dinastía Chang. Y lo tradujeron el otro grupo de mezcla de nueces. De nueces. De nueces. Y lo esparcieron ahí en Corea. Y luego los japoneses tomaron las enseñanzas de la dinastía Tang y siguen ahí en Japón. Muy fuerte. Así es como este libro vino. ¿Cuál es el nombre del libro de sabiduría? Solo se llama sabiduría. ¿La gente tiene estos nombres largos? ¿Cuál es el sánscrito? Prashnya. 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 Los rusos tienen la pronunciación correcta. Snyana. 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 La pronunciación rusa de estas palabras es muy pura. Snyana significa conocer. Prashnya significa super conocimiento, sabiduría. El libro de Nagarjuna solo se llama sabiduría. Y eso es lo que estamos estudiando. Si la primera pregunta de tarea dice, ¿cuál es el barco sobre el océano de la vacuidad? Ah, el océano de la vacuidad es el comentario de Tsongkapa. Y necesitamos un barco en ese océano. Y es el comentario de Chonilama. Y les vamos a dar un cuaderno. Todos los días les vamos a dar un cuaderno. Y todos los días les vamos a dar más cosas para que pongan en ese cuaderno. Hay uno de 55 páginas de la Danza del León. Seguimos mejorándolo. Y está basado en las enseñanzas de Maitreya, La Ciudad de los Leones, ¿verdad? El Ornamento de Realizaciones, Rabi-Sang Marwan Kharadak. DAS DAS DANG YIG NAMS KIS PA'I TING NGE BRDZER NA SONGS DANG YANG DEL BYOD LLU TU NA LLU MI TU NA TOG PAR CEDS Líneas muy famosas. Líneas muy famosas. Líneas de la danza, ¿vale? Singha es como Singapur. Singapur viene de ahí. León, la ciudad de los leones. ¿Verdad? Ustedes de Singapur son leones. Así que ese es el océano acerca de la vacuidad. Así que ese es el océano acerca de la vacuidad. Un barco sobre el océano en la vacuidad. ¿Cuántos cursos vamos a tener acerca de Nagarjuna? Cinco. Traten de venir a todos. Es muy frustrante para mí. Tengo que repetir o tengo que recordar. Es difícil para mí enseñar a 50 personas que vinieron y no vinieron. Y luego tengo que volver a enseñar a otras 50 personas. Tengo que perder tiempo repitiendo. Así que si no construyen los caminos, ustedes se van a salir por los caminos en tres años. En el primer curso, el último año, en este año, estudiamos los dos capítulos. ¿Cuántos capítulos hay en sabiduría? 27. Muy famoso. 27 capítulos. Y estudiamos los nombres de los capítulos, la estructura de los capítulos. ¿Y cómo Nagarjuna escogió enseñar la vacuidad? Su apodo es el área. Los de Nueva York le llaman a Nueva York la ciudad. La gente de la ciudad de México le llama a la ciudad de México, México. Es como si los de Guangzhou le llaman a Guangzhou China. Así que el área, el gran área es Nagarjuna. Así que a veces solo lo llamamos área. La gente de la ciudad de México. Y les dicen, ¿dónde eres de México? Sí, ¿qué ciudad? México. Así que terminamos los primeros dos capítulos. Así que tuve una gran nueva idea ayer o el día antes. Quería aprender algo de sánscrito mientras aprendemos sabiduría. Así que ustedes deberían aprender unas palabras importantes. Así que cada tarea les voy a dar tres palabras de sánscrito. Así que eso va a ser casi suficiente para que hablen Pasha cuando vayan a Uruguay. El lenguaje de Indonesia se parece mucho al sánscrito. Vamos a aprender algunas palabras de sánscrito mientras vayamos. Ustedes deberían aprender algunas. Así que vamos a aprender tres palabras de sánscrito cada clase. ¿De acuerdo? Hay dos cosas en su tarea, ¿de acuerdo? Por cierto, puse las palabras en su tarea. Y tienen el significado de la palabra y las raíces de la palabra que llegaron al inglés. Eso se llama kokne. Kokne significa que la palabra vino de sánscrito. Es muy importante saber los kokne. ¿Cuál es el kokne de prashna? Sñah, ¿cuál es el kokne de prashna? Sñah, ¿cuál es el kokne en inglés? Sñah. Yo sé. Yo sé. Por eso el inglés tiene esa K irritable K. Debería ser K-N-W. La razón por la cual el inglés tiene una K en Yosé, viene de Zñá. Es la J de sánscrito que vino en la K. Por eso es esta ortografía rara en inglés, que es la K de Yosé. Ese es el Zñá. Si saben estos cognados, se pueden acordar del sánscrito. Les dije ayer qué es lo importante del sánscrito. Todos los Budas hablan sánscrito. Todos los Budas hablan sánscrito. Cuando te conviertes en un Buda, vas a tener que hablar sánscrito. Así que deberías de empezar ahora. Segundo, puedes impresionar a tus amigos. Si estás en una fiesta de cóctel, ¿sabes por qué está la K en inglés? ¿Ves? Yo te puedo decidir. Cócteles no alcohólicos, ¿verdad? Así que terminamos el primer capítulo. Cada capítulo se llama Pariksha. Dice Pariksha. Pariksha. Así que eso está en tu tarea. Una de las tres palabras en sánscrito va a estar en tu quiz. Lo puse en tu tarea con la explicación. El significado y el cognado. Y luego tienes que memorizarte esos tres y uno de ellos va a estar en tu examen. Si quieres saber cuál, páganme 10 dólares. Quizás, Pariksha. Pariksha significa examinar una pregunta, analizar la pregunta. Me gusta la palabra investigación. Cada capítulo de sabiduría es una investigación. Estamos checando algo. Estamos checando alguna pregunta. Estamos checando una pregunta. Y esa es la estructura, que es una pregunta de tarea. Es un Pariksha. Cada capítulo se llama Pariksha. Investigación. Estamos checando como la investigación policial. ¿Quién siente a este tipo? La estructura de sabiduría, cada capítulo es un Pariksha. Pariksha significa investigar. Así que la estructura de cada capítulo es la misma. La primera cosa, ¿ok? Esto está en tu tarea. Lo primero es... Alguien va a llegar con una idea tonta. Alguien va a llegar con una idea tonta. Como... Mi esposo me está gritando en la cocina porque está cansado. No ha comido y hubo mucho tráfico. De acuerdo al budismo, eso es súper... ...pra estúpido. Una idea súper estúpida. ¿Por qué te está gritando tu esposo esta noche? Porque está cansado y no hice de cenar y hubo mucho tráfico. Si vas a escribir un capítulo, si vas a escribir el capítulo 28 de Sabiduría, lo puedes llamar el esposo en la cocina. Y la primera oración sería, alguien va a llegar y va a dar una idea tonta. Esa es la estructura. Alguien va a llegar y va a dar una idea tonta. ¿Por qué te escribió tu esposo? Porque está cansado y no hace nada. Y su esposo y su jefe en el trabajo le gritó y hubo mucho tráfico. Así que va a llegar alguien y va a hacer una idea estúpida. Y luego Nagarjuna va a... va a refutarla. Su estilo... y quiero ver eso en tu tarea. Su estilo... es simple y elegante. Su estilo es simpleza, elegancia y practicidad. Siempre usa palabras cortas, poesía corta y usa las ideas del mundo normal. Usa las ideas del mundo normal. Como en tu tarea, la última tarea en tu tarea se llama verdadera aplicación. Se llama verdadera aplicación. Una verdadera aplicación. Nagarjuna era muy bueno con eso. Fue el filósofo más grande en la India antigua y lo que lo hizo grandioso es que lo llevó a la cocina. Siempre lo lleva a la cocina. No solo hace bla 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 de filosofía. Siempre lo lleva a la cocina. Así que tu tarea cada día es una aplicación real. Tú tienes que hacer una aplicación real. Si no saben cómo hacerlo, pregúntenle a Hasso. Él les puede enseñar las pastillas de fiesta, ¿verdad? Y quizás Tim organice una competición para la aplicación real. ¿Cómo que algo real ha sucedido? ¿Saben? ACI es el curso de Geshe. El ACI es el curso de Geshe. Estos son los cursos de Geshe. Estos son los cursos de Geshe que están aprendiendo en la noche. Así que la gente me empezó a hablar cursos, me empezó a exigir cursos de relaciones, de negocios. Así que usé el curso de Geshe para ver cómo lo usaba en el negocio, en la cocina. ACI es el curso de Geshe. ACI es el curso de Geshe para las familias que están peleando y para la gente que quiere un negocio. ¿Por qué me pagan tanto dinero para entregar el dinero? Es porque sé cómo hacer una aplicación real. Sé cómo hacer ACI y hacerlo en DCI. ¿Verdad? Y la gente está dando y dando dinero. Y yo estoy... Así que les quiero enseñar. Toman el ACI y hacen el DCI. Y eso se llama aplicación verdadera. El mejor ejemplo es en Shenzhen, China, la ciudad más increíble en el mundo ahora, creo. Tienen este programa de China Soft Power, como mis hijos. Cuando fui ahí, era muy similar como a hoy. Así que tengo que ir directamente de Diamond Mountain. Estos son ejecutivos de China. Tenemos aquí a un grupo. Bienvenido. Gracias por venir. Solo como ahora, la primera vez que tuve China Soft Power, no estaba listo. Estaba muy ocupado. Tenía que hacer Diamond Mountain. Tenía un manual de 860 páginas para DCI. Mi cabeza estaba explotando. Mi último pelo se estaba cayendo. John Brady sabe. Número uno, se te cae el pelo. Y luego uno, se te vienen las orejas. No sé por qué. Así que estoy estresado. No estoy preparado para China Soft Power. Y estoy pensando qué hacer. Y dije, ah, tengo una idea. Le dije a Stanley y Allison, vamos a hacer que los estudiantes hagan el curso. Y ese será el curso. Así que les dijimos, ustedes tienen que tomar el material y tienen que hacer una aplicación real. Así que llegaron a la traducción de Yuenche. Estamos traduciendo uno de los libros más grandes de la dinastía Tang. Creo que van a hacer 8000 páginas de traducción. Así que vienen a la clase de la traducción y tienen que hacer sus propias aplicaciones. Y esa es la idea, ¿verdad? Ustedes van a inventar el siguiente esposo en la cocina. Es un ejercicio para ustedes. Los primeros que hayan, después de cinco años, van a voltear a ver y van a ser totalmente estúpidos y mal, pero van a aprender cómo. Juan Hasso hizo uno bueno. Ese es uno muy bueno. Estuvo increíble. Así que háblenle si no saben cómo. Así que cada tarea tienen que tomar estas ideas y cómo usarlo en su vida real. La gente les va a preguntar, ¿por qué vinieron a Arizona? Yo aprendí unas estrategias de negocio de 2000 años de 200.000 años. Dos mil años. No solo estuve sentado en el desierto. Voy a volverme rico, ¿ok? ¿Quién hizo eso antes? ¿Cómo se llama? Nagarjuna. Y él hizo aplicaciones reales. Y su estilo era, Deja que venga una persona y diga una idea tonta. Pariksha. Cada pariksha que es una investigación. Llega el estúpido. Y Nagarjuna le gana con... Aplicaciones reales, verdaderas. Y luego llega Chonilama. Y Chonilama viene. Y este no lo hizo Nagarjuna, sino viene de una placa antigua de Buda. Identifica cada pariksha. Alguien viene y dice algo tonto. Mi esposo me está gritando porque estaba cansado. ¿Y por qué te está gritando realmente? Porque tú le gritaste a tus hijos la semana pasada. Ese es su real app. Primero es uno muy estúpido y luego hay una aplicación real. Luego sigue la verdadera escritura. Dicen, por cierto, no piensen que Nagarjuna hizo esto. Esto viene directamente del Sutra del Corazón. En la estructura, Chonilama va a decir, Oh, miren, esto viene del Buda. Nagarjuna solo está citando al Buda. Ok. ¿De qué tiempo tengo que hablar? ¡Oh, Dios mío! Deja de hablar tanto, Richelar. Terminamos los primeros dos capítulos. El primer capítulo fue examinación de condiciones, factores. ¿Cómo es que una cosa hace que otra cosa suceda? Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, por $10 dólares. Sí, Shukang. Sí, llegando yendo. Ok. ¿Quién? $10 dólares por la señora de Senghor? Yo quiero decir que la señora de Senghor y su esposa de Senghor. Ok. Entonces, sí, el segundo capítulo es ¿Cómo llegas? ¿Cómo te vas? ¿Qué pasa cuando llegas? ¿Qué pasa cuando te vas? ¿Qué está realmente sucediendo? Imágenes salen de mi mente. Pequeña puerta, más grande, más grande. Luego salgo por la puerta. Más chica, más chica, más chica. Yo no camino, yo no paso por la puerta. Imágenes, imágenes. Y luego lo llamamos caminar. Geshe-la no camina por la puerta. Geshe-la nunca caminó por ninguna puerta. Imágenes, puerta pequeña, puerta grande, puerta grande, puerta grande, puerta pequeña, puerta pequeña, puerta pequeña. Lo llamamos caminar. ¿Nagarjuna diría que no es real? Él nunca diría que no es real. Él nunca diría que no es real. Eso es real. Es una caminata real. Eso no es real. La manera en que pensaste cómo saliste por la puerta, esa no es real. ¿Cómo llegaste a Diamond Mountain? Denme una respuesta, Nagarjuna. Tú le diste rides a otras personas en el pasado. Eso es todo. No llegaste aquí en un carro. No llegaste en una carretera. No volaste. Olviden eso. Tú ayudaste a otros a llegar a otro lado. Nagarjuna dice, eso es real. Eso es real. Volar en avión, eso no es real. Eso no es lo que sucede. Ese es como el esposo que está enojado porque no comió. Eso no es real, ¿ok? Ese es el segundo capítulo. Ahora vamos al tercer capítulo. Vamos a estudiar seis capítulos esta vez. Tres de ellos son cortos. El capítulo tres, el capítulo cuatro y el capítulo cinco son cortos. ¿Cuántos dije? Seis. Sí, vamos a estudiar seis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Así que en tu tarea, la pregunta más tarea, que no está en tu examen, así que no la estudien. Es muy larga para un examen. Denme los nombres de los parikshas. ¿Cuáles son los nombres de los capítulos? Por cierto, los pedazos de los parikshas. Pari. Iksha. Pari. Iksha. Pari. Pari significa alrededor. Ahora, escuchen. Cuando quieres encontrar un cognado en inglés de una forma o manera, es muy fácil cambiar las as por es. Hablando generalmente, la a en sánscrito cambia una e en inglés. Pari, como periscopio, o perímetro, significa alrededor. Como un periscopio en el submarino, que puedes ver alrededor. Perímetro significa el borde alrededor de algo. Peri significa todo alrededor. Iksha significa ver. Iksha significa ver. Y eso vino al alemán, que es la raíz del inglés como og. Y eso se convirtió en ocular y palabras para el ojo. Ocular, optometrista. Estas son palabras, ¿vale? Muchas palabras de ojo. Ojo viene de ojo. Ojo viene de iksha. Así que pari iksha significa... Chécalo todo alrededor. Examina. Investiga. Investiga. Investiga ¿qué? ¿Quién está siendo investigado por $20? ¿Quién te dio la iniciación? ¿Por $20? ¿Quién está siendo investigado? En este libro, ¿quién está siendo investigado? Tú. La silla. ¿Quién? La silla. ¿Quién? ¿Quién está siendo investigado? Él es el investigador. ¿Quién está siendo investigado? Shintian. ¿Eh? No. Shintian. ¿Quién está siendo investigado? Nagarjuna. ¿Eh? Nagarjuna. No, él es el investigador. Ahora, el dinero se canceló. El dinero se canceló. Podemos pasar todo el día. Él está investigando a estos otros tipos estúpidos. Ay, mi esposo está molesto. Me grita todo el día. Ay, quizás está hambriento. Tuvo un mal día. Vamos a investigar eso. Vamos a investigar lo que dijiste. ¿Ok? Es el primer tipo que viene en cada capítulo. Es el primer tipo que viene en cada capítulo. ¿Por qué dijiste esa cosa tan estúpida? Hay que checar. Hay que checar. Hay que checar por qué estás mal. Así que cada capítulo se llama... Pariksha. Pariksha. Cuando la i se junta con la i, se hace una i larga. Pero lo hice simple en su tarea. Así que realmente es Pariksha. Porque es Pari yiksha. Las dos i se juntan y i se vuelve más largo. Pariksha. Significa voy a checar, voy a investigar. ¿Vale? Ahora, capítulo 3. Investigación de los poderes, de los poderes del sentido. Los poderes de los sentidos. Los poderes de los sentidos. ¿Vale? SSA BU'I KONGS KONGS BU'I SA, SSA BYIS KONGS KONGS BU'I SA, SSA BYIS KONGS KONGS SSA, SHO SHANG SHING CHEN YI SU LONG SHES Poder del sentido. Vamos a checar los oídos, las orejas, la mente, el oído, el gusto, los ojos, oídos, nariz, boca, cuerpo, mente. Vamos a investigar el poder de los sentidos. Y digo, indriya. Indriya. Significa poder. Poder del sentido. Así que solo tienen tres palabras en sánscrito. Digan, indriya. Y eso significa, en los libros antiguos de Asia, Indra es un... significa poder. Indra es muy poderoso. En inglés, yo gané, viene de Indra. DRA significa hacedor. Indra significa el superpoderoso. Tu ojo es poderoso. Tu nariz es poderoso. Tu lengua tiene poder. Y aquí vamos al texto de Sugang. Quinto vínculo de la Rueda de la Vida. Tu equipo para experimentar el mundo. Sin este equipo no puedes tocar cosas. No puedes hacer nada. Así que vamos a checar de dónde vinieron estos poderes. Indriya. ¿Cuál es el cognato? Yo gané. Yo gané. O Indra. El dios hindú. Dios poderoso. Vamos a investigar los poderes. Dos razones, ¿ok? Dos razones. Todo viene en tu tarea. Todo viene en tu tarea. Lo que comiste viene en tu tarea. Primero de todo, el Buda ha enseñado por 51 años o algo. Tenemos 990 libros del Señor Buda en nuestros escrituras. Él dio cientos y cientos de lecturas, ¿ok? Esas lecturas se dividen en tres giros de la rueda. El primer periodo de su vida se llama el periodo aburrido. Hay cinco agregados. Hay 12. Hay 18 categorías. Hay las cuatro verdades nobles. Hay las seis perfecciones del Bodhisattva. Es como muchas listas. Es como un contador. Es el periodo de contador. Solo hace listas largas. Y todas las personas del primer periodo eran nerds. ¿Cuál es el número 17? Nom es el número 17. Eso se llama Abhidharma. Stalin no está aquí. Le das la traducción de Abhidharma a los nerds. Esa fue la primera enseñanza de Buda. En el segundo periodo de su vida, Buda dijo, Oh, la gente solo está haciendo listas. Les enseñarles listas. Les voy a enseñar la vacuidad. Ching kang ching. Es otra del cortador de diamantes. Está bien en el segundo periodo de sus enseñanzas. ¿Qué pasó en el tercer periodo? Los nerds se encontraron con los de la vacuidad y tuvieron un desacuerdo. Así que Buda dijo, después del segundo periodo, dijo, ¿cómo les gustó los que enseñan? Los nerds dijeron, nos gusta todo, todos son listas. Los de la vacuidad dijeron, no, no, no. Él solo enseñó la vacuidad por diez años más. Todo es vacuidad. Olviden la lista. Luego tuvieron una gran pelea. Luego llegaron a... Solo como la gente de DCI y ACI, vamos a preguntarle a Geshe-la. Hay que hacer una junta con Geshe-la. Él nos va a decir cuál es correcta. Perdieron el tiempo de Geshe-la. Geshe-la va a ser el referí. Sí, el Buda hizo listas. Sí, todos van a cuidar. Van juntos. Eso se llama el tercer giro de la rueda. Y ahí vino la escuela solamente. Van juntos. Cooperen. No me hagan un referí entre ustedes dos. ¿Por qué estoy hablando acerca de eso? El capítulo número tres y el capítulo número cuatro y el capítulo número cinco son para los nerds. El capítulo tres, capítulo cuatro y el capítulo cinco son para los nerds. Es para la gente que les gustan las listas antiguas de Buda. Cinco agregados. Doce puertas de los sentidos. Dieciocho categorías. Cuatro verdades supremas. Cuatro formas de nacer. Doce vínculos de originación dependiente. Capítulo tres, capítulo cuatro, capítulo cinco. Esos nerds. Los nerds de la Vidharma. Quienes tomaron control del budismo por 700 años. Los nerds fueron los grandes budistas por 700 años. Los nerds fueron los grandes budistas por 700 años después de que se murió el Buda. No sé qué sucedió. Los de la vacuidad probablemente estaban meditando. Entonces los nerds se apoderaron por 700 años. Todos amaban a Vidharma por 700 años. El budismo se convirtió en una religión de nerds. Y lo tradujeron al Pali. Y muchas cosas nerds. Honestamente es seco. Es más seco que Diamond Mountain. Yo lo tradují por doce años. Yo me memoricé mucho de esto. Y así lo respeto, pero es aburrido. ¿Verdad? Tenemos que investigarlos. Van a venir y van a decir cosas estúpidas. Es como la investigación policial. ¿Qué piensas? Ah, aquí está el capítulo tres. Buda enseñó los sentidos del poder. El poder de los sentidos. ¿Y cómo sabes que tienes estos? Contacto. ¿Entre qué? En caso del ojo. ¿Entre qué? Contacto entre color azul. El ojo que detecta y luego la mente que interpreta el color azul. En el budismo, estos se llaman los poderes. A veces dividido en doce. Seis sentidos. Seis objetos. Cosas visibles. Cosas audibles. Cosas que se pueden oler. Cosas que se pueden probar. Cosas que se pueden sentir. Cosas que se pueden pensar. Y las seis conciencias acerca de esto. Estos son de las enseñanzas fundamentales en el primer giro de la rueda. Las puertas de los sentidos. Indriya. Indriya. Ayatana. Estos son los sentidos, ¿vale? Ahora, ¿qué creen que el nerd viene y dice? ¿Por 100 dólares? ¿Qué creen que dice? ¿Qué creen que dice? 100 dólares. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sugang. ¿Cuál fue mi pregunta? ¿Qué crees que es la cosa estúpida que dice un nerd? Dice que los sentidos vienen de sí mismo. Dice que los sentidos vienen de sí mismo. Él dice, Nagarjuna, esos son reales. ¿Tu ojo? ¿Me estás viendo a mí, Nagarjuna? ¿Me puedes ver? Tienes un ojo. Funciona. Funciona de su propio lado. No me digas estas cosas de la vacuidad. Buda lo enseñó. Buda enseñó los poderes del sentido. Ve y checa el primer giro de la rueda del Dharma. Esas cosas tontas acerca de la vacuidad. ¿Qué me estás diciendo acerca de que el ojo no es real? A ver, déjate, saco el ojo. ¿Vas a seguir viendo cosas? Si te saco el ojo, están molestos. Él dice, el ojo realmente ve cosas. Tú necesitas el ojo. El ojo funciona. No me digas que está vacío. No me digas que no funciona. ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás viendo, Nagarjuna? ¿Cómo me estás viendo? ¿Estás usando tu ojo? Ah, pero no es real. Todo está vacío, ¿tú sabes? Así que no me puedes ver. Están muy enojados con Nagarjuna. Eres el segundo giro de la rueda del Dharma. ¿Por qué Buda pasó tanto tiempo durante el primer giro de la rueda a enseñar los seis sentidos? Así es como nos comunicamos con el mundo. No están vacíos. No son ni reales. Son súper reales. Ni siquiera puedes escuchar a mis comentarios estúpidos si no usas tus oídos, que tienen su propio poder. ¿Por qué le llamas poder? Tienen su propio poder. No están vacíos. Así es como te comunicas con el mundo. Ese es capítulo tres. Vamos a hablar más. Vamos a hablar más. Vamos a hablar más. Yo diseñé las clases para spreadar sobre los capítulos. Así que van a tener un capítulo del número tres y luego otro del cuatro y van a ir a su casa a meditar. Quiero que sientan los puentes entre los capítulos. Así que cada tarea, cada clase va a ser principalmente un capítulo y luego una probadita del siguiente capítulo. Capítulo número cuatro. Investigar las partes de una persona. Cinco agregados. Cinco agregados. Ahora las cosas yo solo digo cuerpo y mente. En inglés, es cuerpo y mente. En budismo, dicen cinco agregados. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Puedes llamarlo cuerpo y mente. Puedes llamarlo cinco agregados. ¿Por qué se llaman los cinco agregados? Son las cinco partes de una persona. Se llaman los cinco agregados. ¿Por qué? Por veinte dólares. Es una pregunta barata. PUN PO SKYE CYES KHAM NAM YIN El primer capítulo de Abhi DANG KUSHI. Vamos, Stan Lee, ¿dónde estás? ¿Por qué se llaman agregados? ¿Por qué Buda no dijo partes de una persona? Porque eso es un capítulo. Solo son cinco partes de una persona. Usé el micrófono. Están llamados agregados porque tienes que ponerlos todos juntos en el lugar para trabajar. Es una buena idea, pero no dinero. Es una $10.00. Estás cerca. Estás cerca. Estás cerca. Answer it today. Tenemos que seguir adelante. Estás esperando por la micrófono. Algunos de ellos no son físicos. Hay los emociones. No, no. Bien. Bien. Escuchen. Muy simple. El Abhidharma dice, SPUNGS DANG KYE GOR RGYES KHAM NAM YIN Les llamamos agregados porque son cúmulos de gran cosa. Muchos tienen mucha cosa apilada. Por eso se llaman... Por eso se llaman agregados o cúmulos. Solo piensen que las personas están hechas de cinco grupos de cosas. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus sentimientos, tus discriminaciones, tu mente y todo lo demás. El número cuatro es todo lo demás. JIN CHEN PUNG PO GZHI LAS GZHAN Definición. Oh, tienes tu cuerpo. Muchas partes. Tienes tus sentimientos. Muchos sentimientos. Tienes tu discriminación sobre cosas. Esto es bueno, esto es malo. Muchos tipos de discriminación. Tienes muchos tipos de conciencia. No es el dedo malo. Es el tercer dedo. Y tienes... Todo lo demás. Todo lo demás. ¿Lo tienen? Así que, capítulo cuatro, vamos a investigar los cinco agregados de una persona. Especialmente vamos a investigar el primer agregado. El primer agregado. El primer. Es tu cuerpo. Porque llega el señor estúpido, el primer giro de la rueda. En los primeros tres capítulos son los contadores que llegan. No. Hay cinco agregados. ¿Cuál es el primer agregado? El cuerpo físico. El cuerpo físico. ¿Me estás diciendo que el cuerpo físico no es real? ¿Quieres que te dé un golpe con mi mano que no es real? Es todo vacuidad. ¿Lo tienen? Dicen, este es súper real. Le das de comer todos los días, Nagarjuna. No me digas que es vacuidad. Eso es capítulo cuatro. Estamos pariksheando las partes de la persona, pero nos enfocamos en el cuerpo, en el primero. Capítulo... ¿Qué es el próximo capítulo? Bien. En el capítulo cinco, de acuerdo al budismo y a la física cuántica, el cuerpo físico está hecho de diferentes energías. Energía gravitacional, electrónica, fuerza, encanto, protones, electrones, neutrones, quarks y otras cosas. Químicos, elementos, moléculas. La ciencia y el budismo, los dos dicen que hay elementos químicos en el cuerpo. Fuerzas elementales, gravitacional, fuerza eléctrica, momento. Estos crean el cuerpo físico. Así que, Buda enseñó esos elementos. A veces los llamaba a los 18, a veces los llamaba a los cinco. Sa, chu, me, lung, nam ka. Tierra, agua, fuego, viento y espacio. Estos son los cinco elementos en el budismo. No creas que son una cosa estúpida de que antes la gente que conociera de los celulares. Esta es la fuerza gravitacional, la legistridad. Son muy sofisticados. No creas que los budistas antiguos eran estúpidos. Tienen 60 niveles de electrones. 60 niveles de electrones. Los tamaños están escritos en el tercer capítulo del avidharma. Todos. Años luz. No crean que son estúpidos. Los cinco elementos no son un tipo de ciencia medieval donde hace sangrar a las personas o los quemas. Son muy sofisticados acerca de las fuentes de la energía del cuerpo. Así que van del cuerpo a los elementos, a los químicos en el cuerpo. ¿Cómo funcionan? Ahora, ¿cuál es el más sexy de los cinco? Tierra, fuego, tierra, agua, fuego, viento y espacio. ¿Cuál es el más sexy? Tiene que ser espacio. Así que Nagarjuna se enfoca en el más sexy, en el último, en el espacio. Cinco agregados. Hablemos del primero, el físico, el cuerpo, en el último capítulo. En este capítulo, cinco químicos que hacen tu cuerpo. Cinco elementos, fuerzas. Hay que hablar de la última, porque es la más interesante. El espacio. ¿Qué es espacio? ¿Qué significa decir que el espacio es vacío? ¿En qué capítulo vamos? ¿En cuál capítulo vamos? Cinco o seis. Seis. Tres fue acerca de los poderes. Cuatro fue acerca de los agregados. El cinco se acerca de los elementos. Ahora llegamos al capítulo seis. Vamos a investigar el apego y el deseo. Deseo y apego. Los contadores ya van casi saliendo por la puerta. Nagarjuna, por cierto, el capítulo tres, cuatro y cinco son cortos. Porque creo que Nagarjuna está aburrido de los contadores. Estúpido, 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 estúpido. ¿Podemos llegar a algo más interesante como el deseo que te mantiene en este mundo? ¿Qué creó tu cuerpo? Hay que hablar del deseo. La vacuidad del deseo y el apego. Les voy a dar una clave. Cuando primero escuché el nombre del capítulo, pensé, oh, él va a hablar sobre... ¿Sabes? Primero... Yo estuve ahí cuando Kiri se comió su primera dona. Así que como es hijo de Anatoleisha, nunca ha comido nada interesante. Todas son bebidas verdes. Estamos en Chalapa. Y, ¿sabes? El mesero trajo muchas donas y churros. Le dije, ¡Pruéba esto! ¡Pruéba esto! ¡No está verde! Y Kiri estaba así como... Ese es deseo. Luego llegó una segunda. Yo quiero, yo quiero. Es como yo. Luego se convirtió en apego. Primero es deseo. Creo que nunca había probado. Fue su tío Miguel que les dio. Y luego empezó a llorar porque no podía obtener los otros. Eso es deseo y apego. Pero no es. Pero este no es el capítulo. No se trata acerca de esto. Huele a eso, pero está mal. Les voy a enseñar el correcto después. Vamos a investigar, ¿verdad? ¿Qué es deseo? Y qué es apego. Así que recuerdenme de decirles cuando llegue ahí. Capítulo 7, muy largo. Es el segundo capítulo más largo. El capítulo más largo viene después y es el de las cuatro verdades. No por mucho, pero es el más largo. Este capítulo 7 es un supercapítulo. Hay que investigar cómo las cosas comienzan, cómo se quedan y cómo se detienen. Y en el avidharma nunca te enseñan en ese orden. Por 300 dólares. Adivinen cómo se enseñan en el avidharma y por qué. Y no tienen crédito parcial. Adivinen cómo se enseñan en el avidharma y por qué. 7... Espera. 6... 5... 4, 2, 2, 1. Bien, cancelen la apuesta. En el avidharma siempre enseñan empezar, detenerse y quedarse. Nunca dicen empezar, quedarse y quedarse. Nunca dicen empezar, quedarse y detenerse. Empezar, detenerse y quedarse. Escuchen. Comienzan, se detienen y se quedan. ¿Por qué? ¿Por qué Buda lo enseñó así? No quiere que te quedes apegado en el... Se queda. Quería que... El que te quedas es así. Olvete eso. Vamos a nacer y cómo te vas a morir. Empezar. Empiezas, se detiene y quedarse. Porque quedarse es muy corto que no vale la pena hablar acerca de este. ¿Lo tienen? Capítulo 7. Por cierto, el capítulo 7 va a hablar mucho acerca de... El comienzo de comenzar. Y el comienzo de comenzar. Y el comienzo de comenzar. Quedarte tiene su quedarse. Y parar tiene su detenerse. Ellos quieren el principio del comienzo. Que van a empezar a que el comienzo se quede. El comienzo de comenzar. Ganen. Ok. Esto es una cosa muy abhidharma. Entonces, la gente les pregunta, ¿el comienzo del comienzo tiene un comienzo? ¿Dónde está el comienzo del comienzo del comienzo del comienzo? Capítulo 8. Van a investigar quién hace cosas y qué es lo que hacen. Los agentes y las acciones. ¿Y qué es lo que hacen? Si las cosas son vacías, ¿cómo las personas pueden hacer cosas? Si las cosas están vacías, ¿cómo es que puedes desayunar? Estoy pensando más allá de la clase de yoga, a las cosas importantes. Lo hicimos en Tucson, ¿verdad? Yo y Brian. Tuvimos una clase de yoga pequeña con un gran almuerzo. ¿Cómo empezamos cosas? Y vamos a hablar específicamente de cómo haces un jarrón. ¿Cómo es que uno que hace jarrones hace un jarrón? Porque hasta que hace un jarrón, no lo puedes llamar uno que hace jarrones. ¿Cómo el arfarero hace jarrones? No puedes llamar que el que hace jarrones hace un jarrón porque no hace jarrones hasta que no hace un jarrón. No tiene sentido. En el estudio de la vacuidad y la especialidad de Nagarjuna, su especialidad es cuando empieza su pariksha. Algo está mal. Algo está completamente mal con esa imagen. Ese es su estilo. Alguien viene y dice, Oh, mi esposo está molesto porque me gritó y tenía hambre. Y Nagarjuna dice, algo me molesta acerca de eso. Algo no me parece correcto acerca de eso. Ese es su estilo. Cuando dicen que el cocinero hizo la comida, Nagarjuna dice, eso me molesta. No puedes decir que el cocinero hizo la comida. El cocinero no hizo la comida hasta que hizo la comida porque los cocineros hacen comida. Así hasta que no tienes la comida, ¿cómo puedes tener una oración que empieza con el cocinero? Antes de que escuches la palabra comida. Porque el cocinero no es un cocinero hasta que no hay una comida. Eso me molesta. Ese es el estilo de Nagarjuna. Cada pariksha. Así que nosotros decimos algo y él dice, me molesta, ¿sabes? Me molesta. El mundo entero es raro. Todo parece mal. Algo más está sucediendo. Le das de comer a tu esposo. Le das suficiente. Duerme lo suficiente. No hay tráfico. Y te sigue molestando. Algo me molesta. Hay algo más que está sucediendo. Deberían de hacer una canción de rap. Algo más está sucediendo. Él no es el tráfico. Él no es la cena. De todos modos, me gritó. Hay algo más que está sucediendo. Me molesta. Ese es el estilo de Nagarjuna. Esta cosa acerca de las personas que hacen cosas. Me molesta. Esa es la raíz de pariksha. Primero te tiene que molestar. Luego tienes que checar qué es lo que realmente está sucediendo. Y surges con... Y vas a llegar a la conclusión de gritarle a los niños. Ese es su estilo. Ya terminaron la introducción a los seis capítulos que vamos a estudiar estos diez días. Vamos a repasar estos diez capítulos. En el monasterio, Omanipadmehum significa así como inshallah, ojalá, espero que sí. Tengo 15 minutos, ¿verdad Tim? Voy a hacerlo. ¿Cuál tema común conecta los primeros tres capítulos? Estos son todos temas que enseñó Buda al principio. Son cursos básicos. Tuvimos 60 clases en Sedona. En diez días. Doce días. Muchos de los libros que estamos traduciendo, el de Sugank también. Tenemos que ir al libro de Stanley, al libro aburrido de Stanley para información básica. Todos se quejan acerca del libro de Stanley. Todos quieren traducir el libro de Seiji porque es sexy y tiene tantra en él. El único libro que tiene tantra. Y todos están aburridos del libro de contador de Stanley Bandu. Va su Stanley Bandu. Pero todos tenemos que ir a su libro. Muchos de los traductores están robando partes de su libro para su libro. Porque esto es Budismo básico, Budismo fundamental. Los contadores tenían razón. Lo necesitas. Este Budismo fundamental, este Budismo básico. Tienes que saber los cinco acumulados. Tienes que saber las 18 categorías. Tienes que saber los 12 vínculos de interdependencia. Debes de saber las cuatro verdades. Es Budismo fundamental, básico. ¿Por qué es significante que estos tres capítulos, tres, cuatro y cinco, es Budismo básico? ¿Qué pasó después de 700 años que tomaron el reinado de los contadores? ¿Qué pasó? Nagarjuna sucedió. Tienen que sentir esto. ¿Qué les pasó a esos contadores? ¿Quién corrió a los contadores del Budismo? Nagarjuna. Él dijo, hay que llevarlo a algo más sexy. Y vamos a darles vacuidad, vacuidad, vacuidad. Ellos estaban como, ¿de verdad? Así que después de 700 años, él llegó. Y él cambió el Budismo para siempre. El Budismo que conoces no es 700 años. No es solo monjes y los monjes aburridos. Solo monjes repitiendo listas. Y después de ese tiempo, vino Nagarjuna. Se llama Shinte Zulje. El inventor de la rueda. El Steve Jobs del Budismo. Él lo hizo temblar. Él no dijo, hay que hacerlo de una nueva manera. Él dijo, vamos al verdadero Budismo. Vacuidad, vacuidad, vacuidad y bodhichitta. Amor. Ustedes contadores, ¿están conscientes que el mundo está en fuego? ¿Están conscientes que todos se van a caer y se van a morir? ¿Están conscientes que hay cientos de miles de personas muriéndose de hambre, de guerra? ¿Por qué están haciendo listas? Hagan algo que va a ayudar a las personas, a las criaturas, al dolar. Nagarjuna los despertó. Paren esta contabilidad. Regresemos al amor. Danat bogar. Si das, serás rico. Si sigues tu moralidad, siempre vas a ser feliz. Si eres paciente, serás hermoso. Si te diviertes en tu trabajo, serás un líder. Si meditas, tu mente va a estar en paz. Si aprendes la sabiduría, serás divertido. Pero el amor los logra a todos. Enfócate en el amor. ¿Quién dijo eso? Así que es significante que él está enseñando. Es muy significativo que él está enseñando los primeros capítulos. Están presenciando el rompimiento de los contadores. En este curso, el cambio en budismo de Hinayana a Mahayana. Al camino, al gran camino. Amor, compasión, preocuparte por los demás. Y usa la vacuidad para salvar a otras personas. En este libro, en estos capítulos, estás presenciando el cambio rotundo. Entre los capítulos 5 y 6, está surgiendo. Tienen que estar conscientes. Es una música completamente nueva. Lo-fi? Quisiera hacer una clase de yoga en lo-fi, pero no estoy seguro de cómo va a pasar. Lo voy a intentar. Ok. Y por cierto, Nick no pudo venir porque vino Luna. Se debería de llamar Pastel de Luna. Se debería de llamar Pastel de Luna. Pero su esposa dijo, no sé. Porque nació durante el Pastel de Luna. Se llama Amelie. Fuimos a verla yo y Verónica. Es muy hermosa. Tiene todos sus dedos y todo. Es hermosa. Es súper hermosa. Estábamos pensando que los genes de Nick no llegaron ahí con ella. Es súper hermosa. Debe de ser la mamá. En todos modos, el texto de Nick... Ahora estoy en problemas con ambos. El próximo texto de Nick... es Nagarjuna usando el Hinayana para enseñarles la vacuidad a los Hinayana. El próximo texto, sexto versos, es Nagarjuna usando los sutras del Hinayana para enseñarles a los Hinayana la vacuidad. Es muy tranquilo, relajado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete minutos. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Ok. Todas las clases que vamos a hacer en la segunda sección relacionan a no naturaleza propia. No naturaleza propia. Las aspirinas no tienen nada dentro de las aspirinas que te puedan quitar el dolor de cabeza. Las aspirinas no tienen nada dentro de las aspirinas que te puedan quitar el dolor de cabeza. Nada. Eso es como pensar que el esposo está molesto porque no hiciste la cena. No hay nada dentro de la aspirina que te pueda quitar el dolor de cabeza. ¿Cuál es la comprobación de esto? Que no siempre funciona. No te subas en un avión si no funciona la mitad de las veces. Te vas a caer y vas a morir. No te sigas tomando la aspirina cuando no funciona la mitad de las veces. Trata de ver cómo es que va a realmente funcionar todo el tiempo. Esto se llama vacuidad. No naturaleza propia. Aquí va su tercera palabra en sánscrito. Atman. Atman. A-T-A-M-A-N. Atman. Atman. Muy famosa. Naturaleza propia. ¿Cuál es el Atman de una aspirina? Descríbanme una marca de Atman aspirina. Tiene un químico dentro de ella que funciona, que se llama el ingrediente activo. Ese es el Atman. Atman significa algo adentro que lo hace funcionar. Una naturaleza propia. La aspirina tiene algo adentro, una naturaleza propia que lo hace funcionar. Esa cosa falsa que no funciona se llama Atman en sánscrito. En el sánscrito budista. Ahora, para las personas sánscritas, Atman puede ser una palabra para Dios. No vayas con tus amigos hindúes y les digas, Atman, no hay Atman. Atman es una mala aspirina. Van a estar, ¿eh? Respeten la palabra Atman en su religión. Ahora, cuando decimos Atman, significa la cosa que está dentro de la aspirina que lo hace funcionar, que no funciona. Que no existe. No hay ningún químico dentro de la aspirina que lo hace funcionar. Van a tener que darme las raíces de la palabra Atman. Digan Atman. Atman. As significa no. A significa no. A significa no. A significa no. Lo tenemos en inglés. Es un ateo que no cree en Dios. La población de Estados Unidos es apatética contra las acciones criminales de ciertas personas. Apatética significa apáticos contra los crímenes de ciertas personas. Ateo significa no. A. Llegó al griego, como la A inicial, significa no. Luego, THAMA significa dividir. ¿Qué es un átomo? Eso que no se puede dividir. A-TAMA, un átomo. Eso que no se puede dividir. Por eso se llama átomo. Atman es relacionado a átomo. La palabra templo, ahorita estamos en un templo, viene de la misma raíz, THAMA, porque en los días antiguos el templo estaba separado del pueblo. No lo ponían en medio del templo porque el pueblo era sucio. El templo debería estar separado, THAMA, del pueblo. Un lugar separado. Un lugar separado, ¿ok? Una de esas está en su tarea. Atom, Indriya y Pariksha. ¿Dos minutos? Quizás tenemos... Dos minutos. Debemos hacer que va aacing la línea propia. ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña en la clase media? ¿Utta? Oh, perdiu começou. Me voy a seguir. Continuando. Nos va a hacer cortes, ¿verdad? ¿Dónde estás? Adiós. Nos va a hacer cortes, ¿verdad? Los niños no pueden hacer cortes, intenta entenderlo. Tenemos la primera de las cinco plas. Ok. Ahora, la vacuidad dividida en dos partes. La vacuidad de la gente y la vacuidad de las cosas, y la vacuidad de las cosas. Dos tipos de vacuidad. Personas y cosas. ¿Dónde están las dos vacuidades en la cocina? ¿Dónde están las dos vacuidades en la cocina? ¿Estás listo, Afir? ¿Estás listo? Ok, intenta. No puedes perder nada. Bueno, te dije que tienes que darme 25 si no lo tienes, ¿verdad? Ok, no hay problema. ¿Dónde están las dos vacuidades en la cocina? La vacuidad de las personas es la esposa, el esposo. Y la cosa es la gritada. Muy bien, 60 dólares. Afir, él dio una respuesta de 60 dólares a una pregunta de 50 dólares. Respuesta perfecta. En Israel, gran cabeza significa responsable. En Israel, gran cabeza significa responsable. Respuesta perfecta. En la cocina, la vacuidad de la persona es el esposo. Ya no dice nada. Ese no existe. No existe. Pero en Geshe-la, hay una prueba de que está... hay una comprobación de que está enojado, una cola roja, un ruido fuerte. Es definitivamente prueba de su rostro, el color de su rostro, las arrugas. Todas estas son reales. Así que a veces podemos decir que... El esposo, yo no hice nada. No es real. Pero mira Geshe-la. La cara roja. El sonido. Las arrugas, esas son reales. Las partes son reales. La persona no es real. Yo no hice nada. El esposo, yo no hice nada. No funciona. Pero ¿quién hizo su cara roja? Yo no hice su cara roja. Él hizo su cara roja. Él hizo que se arrugara. Él hizo los sonidos. Nagayuna dice, Yo voy a parikshear eso. Algo huele mal acerca de eso. Algo está mal acerca de eso. Algo está mal acerca de eso. Por cierto, eso se llama la vacuidad de las cosas. Cara roja. Arrugas. Sonido fuerte. Sonido fuerte. Esas son la vacuidad de cosas. ¿De dónde vino la cara roja específicamente? En la cocina. ¿Quién hizo la cara roja? ¿Cómo? ¿Tú tenías una cara roja cuando le gritaste a tus hijos? ¿Lo tienes? Los pedazos. Los hiciste tú. Y el entero lo hiciste tú. El entero es el esposo. Los pedazos son la cara roja, el sonido fuerte. Ahora saben la conexión. Toda la estructura de sabiduría es alrededor de esos dos tipos de vacuidad. Vacuidad de las personas y de las cosas. ¿En dónde vamos a estar en esta sesión completa? Vamos a estar en la vacuidad de... cosas. Tenían 50% de chance. Las partes del cuerpo. Los sentidos del poder. ¿Ok? Principalmente. Ok. Última pregunta. No. En la discusión del ojo... ¿Ok? En la discusión del ojo... Cada vez que va a un pariksha, toma la cosa más importante. Cuando enseña los cinco agregados, toma tu cuerpo. Cuando enseña los cinco elementos, se enfoca en el espacio. Algo sexy. Y cuando toma los poderes, el avidharma dice... 90% de la experiencia humana es visual. 90% de la experiencia humana es visual. ¿Ok? Normalmente juzgas a las personas no por cómo huelen, si no es realmente fuerte. ¿Ok? Juzgas todo con tus ojos. Ahora, si el ojo está viendo cosas, autoexistentemente por su propio lado, entonces siempre debería ver todo. Si el ojo ve todo, si la aspirina cura, debería curar todo el tiempo. Cuando una aspirina no funciona, a veces hay alguien en el fondo diciendo... Eso me molesta. Tiene el ingrediente activo. Realmente tiene el ingrediente activo. No funciona. Hay algo que me molesta acerca de eso. Si la aspirina tiene un Atman, algo adentro, que te quite el dolor de cabeza, debería de funcionar siempre. Si tu ojo tiene algo de adrento que ve, debería de ver siempre. 100 dólares. 9. 7. 6. 5. 421. El ojo debería ver el ojo. Si el ojo tiene Atman, si el ojo ha visto dentro de él, cuando veas el cielo en Diamond Mountain, también deberías de ver tu ojo. Y si hay algo que no ves con tu ojo, entonces el ojo no ve. Es como la aspirina. ¿Lo tiene? Si una aspirina no funciona 40% de las veces, 30% de las veces, entonces no funciona de la manera que pensabas. Si hay algo que el ojo no puede ver, que está al lado del ojo, entonces el ojo no funciona de la manera que pensabas. El ojo no está viendo cosas. Acostúmbrese a esto. Tu ojo no está haciendo nada. Tú ayudaste a las personas ciegas. Tú ayudaste a las personas ciegas. Tú ayudaste a las personas ciegas. Mi mamá tiene degeneración macular. ¿Qué estás haciendo? Ya estoy ayudando a las personas ciegas. Pasa una semana ayudando a reír a los... a hacer... leer a los... los ciegos ciegos y sus ojos están mejorando. ¿Entienden? ¿Por qué el ojo ve? Sí, es porque ayudaste a otras personas a ver cosas. No tiene nada que ver con químicos y con el ojo de la córnea. Tú ves porque le has dado visión a otros, porque has cuidado los ojos de alguien más. Y... Sé que ya no tengo tiempo, Tim. Pero recuerden de dónde lo voy a tomar. Una pregunta más de tarea. Una pregunta más de tarea. El contador de Arya Nagarjuna regresa. Capítulo 3. El contador viene. Y dice... Yo quisiera hacer una sugerencia. El ojo es como un fuego. El ojo es como un fuego. El fuego solo quema otras cosas. El fuego no quema fuegos. Si el fuego quemara el fuego, entonces el fuego se acabaría porque el fuego quemaría el fuego. Solo porque algo hace algo no significa que lo debe hacer por sí mismo. Porque si fuera así, el fuego quemaría fuego y desaparecerían. Desaparecerían. ¿Cómo Nagarjuna lo refuta? No les voy a decir. Pero... Espera. No es en inglés. Mmm... Sí. Ok. Quiero que su respuesta de tarea sea que hablen acerca de caminar hacia la puerta. La otra pregunta es... ¿Cuál es el ejemplo que el contador da? Es el fuego. Tarea para la puerta. En la respuesta. Tarea para caminar hacia la puerta. Buena suerte. Y eso es todo. Les di las tareas. Ok. No se olviden de las tareas. No se olviden de las tareas reales. Vamos. Fui. Chuse a Singapore... Icho, 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 Icho. ¡Gracias! ¡Gracias!